¿Es correcta o no la posición del juez de dar medidas sustitutivas? Bueno, gracias, gracias por la invitación. Definitivamente es un placer estar y compartir esta mesa con ustedes. Mire, nosotros vivimos en un Estado constitucional de derecho donde prima el pacto social y dentro de ese pacto social, pues evidentemente tenemos jueces, tenemos fiscales, que son en un número determinado. Tenemos abogados que lastimosamente no somos de un número determinado, pero que efectivamente formamos parte de ese conglomerado y quienes tenemos conocimiento opinamos del tema. Mire, hay que decir las cosas como son. O sea, dentro del ámbito de la aplicación de un procedimiento para el juzgamiento del cometimiento de una infracción, hay que tomar en consideración por qué va a ser procesada una persona. Y recordemos que el derecho penal es ejecutivo, no es preventivo con relación. Se dice y usted manifiesta que este ciudadano podría tener implicación con respecto a los hechos criminosos suscitados en Esmeraldas y que fueron de repudio de la ciudadanía ecuatoriana. Pero lo que no se dice y lo que acaba de aclarar la policía y las Fuerzas Armadas es que se procedió a realizar la detención de este ciudadano con fines de comparecencia para que se realice una audiencia de juzgamiento en procedimiento directo por un delito que había cometido hace años atrás y que debía juzgarse por procedimiento directo.